RPP de la Rotativa del Aire, les contamos que estamos hablando del proyecto de ley 2170, este proyecto de ley de promoción y difusión de la música nacional, que es una propuesta, una iniciativa del congresista Alex Flores de Perú Libre, que en resumen lo que plantea es el 40% de la inclusión en una programación diaria de radio y televisión, de folclor, música, arte y más. Vamos a hablar de este tema porque lo que estaría generando este proyecto de ley, que además ya está aprobado en el Congreso de la República, es la modificación de otras dos leyes, que es la ley de radio y televisión y también la ley del artista, que es la que funciona ahora, actualmente, pero que su porcentaje está extendido de manera semanal. Hay diferencias. José Ortega, compositor y productor artístico, está con nosotros. José, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Giovanna? Un gusto saludarte a ti y a todos tus oyentes. José, igualmente, ¿cuál es tu opinión respecto a este proyecto de ley que además ya ha sido aprobado en el Congreso de la República? Bueno, ha sido aprobado en dos comisiones, según tengo entendido. En el futuro del transporte, si había falta ir al pleno. Exacto. Lo que a mí me resulta de leerla, estoy mucho atendido porque me parece una ley que tiene una serie de deficiencias, es un proyecto de ley con muchas deficiencias, más bien abre la puerta para un montón de otras cosas, y definitivamente no enfoca el verdadero problema que puede haber en el país. Nosotros somos un país que no tiene una ley verdaderamente que funcione con respecto a la promoción de la cultura, de la música nacional, ni de nada. Y en ese sentido, ¿cuál es el verdadero problema? El problema es que el Estado está pintado. O sea, el Estado no te dice nada respecto a qué es lo que tienen que hacer los colegios, debieran estar contratando pintores de música peruana, enseñando ritmos peruanos en todos los colegios, como parte del currículum obligatorio. Los gobiernos locales, la municipalidad tampoco. Si tienes casos de éxito como Medellín, Bilbao, donde son los gobiernos municipales los que hacen ese trabajo, la gobierno regional tampoco. Tienen unas líneas de promoción. Y es que este día, pues, también el Ministerio de Cultura. Había escuchado hablar a la Ministra de Cultura y, sinceramente, me dio pena que ni siquiera sabía que la ley del artista es la 28-131. Entonces, por otro lado, es una ley bastante discriminatoria en el sentido de que hoy en día te escuchan radio hablando de música solamente gente mayor. Si le preguntas a cualquier joven de 15 años para abajo, no oye radio. Entonces, estás tratando de simplemente promocionar, según el autor de esta ley, promocionar valores, música peruana, pero sí, música para gente mayor de 35 años, pero la oferta musical hoy en día, en realidad, en su mayor parte, es Spotify, iTunes, YouTube, y solamente estás agarrando algunas radios, pareciera que fueras acá, con nombre propio. O sea, me parece que no va a funcionar, porque, me te digo, yo además escucho muchísima música peruana en las radios. O sea, me parece que hay radios que pasan el 70% de su programación, que pasan pura cumbia, salta, con flores. Claro, y hay algunas radios que no, y además ya tienen estudiado un público específico para dirigir justamente, dirigirse a ese segmento. Pero además, el no cumplimiento, es decir, si esto finalmente se aprueba en el Pleno del Congreso, no tiene observaciones de parte del Ejecutivo, si se aprueba este 40%, que es diario, a partir de las 5 de la mañana hasta las 24 horas, y se descubre, digamos, mediante una fiscalización que todavía no queda claro, quién podría o quién debería hacer esta fiscalización, lo que dice, en resumen, este proyecto de ley es que si no se cumple con esta cuota del 40% diario, desde las 5 de la mañana hasta las 24 horas, se le condiciona la no renovación o no el otorgamiento de las licencias a los medios de comunicación. A ver, es una cosa bastante grave, porque, fíjate, ya la ley 28.278, la ley de radio y televisión, y el 28.31, justamente la ley de la revista, ya pone una cuota de 10%. Habría que preguntarle al Ministerio de Transportes, dígame cómo les ha ido con esa supervisión, ¿no?, de manera sincera, y la respuesta es que ellos no tienen infraestructura para hacer esa supervisión. Ahora, van a tener que obligarte al 30% de lo que pide este proyecto de ley, ¿no?, también el 30% de infraestructura tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ser de juez supremo, porque ellos son las que van a ponerse el sello de decirte, ok, este programa sí es de realidad nacional, este programa no es realidad nacional, esto es música peruana, esto es música emergente. Ni siquiera se han tomado la molestia de definir qué cosa es música nacional y qué es música emergente, pero el problema mayor me parece que es darle a un burocrata, a un señor contratado de un ministerio, la posibilidad de darse o no darse una licencia. Entonces, a mí me parece que, por querer hacer un bien, porque yo voy a siempre pensar bien de la gente, ¿no?, que han querido, o sea, hay que escuchar más música peruana, pero me da la impresión de que no tiene el mínimo conocimiento de qué es la industria nacional, de cómo funciona realmente el consumo de música, y más bien le está dando la puerta a que puede ser usado políticamente, ¿no?, porque si el Poder Ejecutivo es el que va a finalmente hacer el juez supremo, que va a decir, tú sí cumples, sí no cumples, entonces esto abre la puerta para un montón de distorsiones y de problemas mayores que finalmente no van a solucionar el problema de la cultura nacional. ¿Y deberíamos, en todo caso, entenderlos, o lo estamos haciendo correctamente cuando decimos que es prácticamente un proyecto de ley intervencionista? Bueno, yo creo en la Constitución, ¿no?, el artículo 58 y 59 consagra la economía social del mercado y la libertad de empresa. O sea, si yo decido mañana poner una tratoría, o sea, yo no quisiera que el Estado venga y que me diga, mira, yo quiero promocionar el consumo de comida peruana, así que estás obligado a vender 30% de ese nicho y tapo a la guancadina. O sea, si tengo libertad de mercado, escoger mi nicho y voy a ser mi riesgo de empresario en eso. Cuando, o sea, lo peor de todo, es que quiero, o sea, meterme al sector privado cuando el sector estatal, cuando el gobierno no está haciendo su trabajo. Como te digo, yo podría entender esto, en un país como Corea, por ejemplo, en el cual, ¡guau!, el Estado tiene una serie de incentivos, todo el K-pop es un fenómeno privado con apoyo del Estado, ¿no? O Colombia, o otros países que tienen, entonces, Islandia, por ejemplo, tiene una cultura, pero una revolución cultural increíble. Pero, o sea, el Estado no hace nada y quiere hacerle creer a la gente que la solución viene por el lado privado. Y eso es lo que a mí me parece, que es un poco, con el permiso de la palabra, una mesía, ¿no? Porque los músicos, los artistas siempre se van a emocionar y piensan de que tu labor es ponerse a la camiseta. Sí, sí, hay que pedir, hay que pedir. Pero es no entender realmente un poco el bosque, ¿no? O sea, acá nosotros tenemos problemas estructurales mucho más fuertes que eso. Y mira, José, en el Observatorio de Políticas Culturales, que además lo tengo aquí en la mano, si revisamos lo que sucede. Por poner solo un ejemplo, en Australia es entre el 5 y 25% de lo que ellos llaman música nacional. Definen los estilos de la música, incluso hay una categoría como nueva música, hay los horarios, pero dicen que estos tienen que ser, claro, dirigidos a cada categoría de la radio o canal. Es decir, no hay una obligación global, no hay un porcentaje tampoco igual para cada uno de ya sea radio o televisión. Situación que no está sucediendo en este proyecto de ley de nosotros, Perú. Por eso te digo, ¿no? Que es tratar... Si tienes un elefante en tu habitación y quieres que cortándole un pedazo de la cola soluciones el problema, ¿no? Entonces, es no entender el problema. La oferta de música hoy en día es Spotify, iTunes, YouTube y radio a ciertos segmentos. Entonces, si querías solamente reglamentar algo, pero ya te digo, por ejemplo, si tú miras las de Australia, mira la política cultural de Australia, o sea, la cantidad de orquestas simpónicas, la cantidad de promoción cultural que existe. Entonces, yo sí te entiendo. Ok, mira, mira, en el Estado estamos haciendo eso, estamos poniendo anfiteatros, hay cultura en las calles, contratamos artistas, pintores de música, pero entonces ese sector privado, ¿no? Que ponga su granito de arena. Pero ya hay ahora, ya hay ahora ese granito de arena, está en la ley, así que la modificación en realidad eleva demasiado el porcentaje. Pero este es un proyecto de ley aprobado en dos comisiones por ahora, vamos a ver qué sucede en el Pleno. Muchas gracias, José Ortega, compositor y productor artístico, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Son ya las 12 del mediodía.